Bueno, y un grupo de robots está encendiendo las fiestas de fin de año, las fiestas del momento, algo que ha causado furor donde quiera que estén presentes. Ellos serán uno de los protagonistas en esta despedida de año, pero no crea que son unos robots cualquiera, sino unos con tremendo ritmo. Los EDM Guardians, unos enormes robots con luces fluorescentes, se han convertido en la sensación del momento. Y es que estos guardianes de la noche ponen a bailar a propios y extraños en cada celebración que se presentan. Bueno, Ricky, cuéntame cómo surgió la idea de tener a estos robots amenizando las fiestas. Bueno, a todo inicio, originalmente, cuando nosotros éramos gerentes de discotecas, se sentía que faltaba algo, algo para subir la energía de la fiesta que estaba pasando. Y vaya que lo lograron, pues comenzaron a crear diferentes diseños y máscaras de robots. La popularidad en las celebraciones ha sido tal que ahora ya cuentan con seis de estos enormes bailarines, pero aún así no se dan abasto. Este es uno de los más populares también. Lo tenemos como imagen del perfil del EDM Guardians. Es muy, muy popular. El traje consta, además, de zancos y toda una armadura completa que puede llegar a pesar hasta 50 libras. El proceso para armarlo tampoco es tarea fácil, pues tienen que conectar una serie de máquinas que sincronizan la iluminación, algo que les toma hasta 30 minutos. Podemos tirar luces por todos lados, apagamos todas las luces del sitio y después brinca las luces de uno a cada otro, alumbra de piso para arriba o de lado a lado, diferentes colores. Este es el famoso robot del que todo mundo está hablando que puede hacer cualquier clase de movimientos y hasta bailar merengue. Venga. Quienes se trepan en estos robots también deben trabajar duro con el balance para no terminar en el suelo. ¡Eso! Nosotros lo que hacemos es una cosa muy alegre. Le subimos la energía a todos los eventos, todas las personas con sorrisas. Otro de los artículos que no puede faltar es esta enorme pistola de nitrógeno que hace aún más intensa la celebración de los EDM Guardians. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.